Tulepera Spufli Spufli Play Sentimiento original de Gombana, por favor Ay, ay, ay Fire, fire Bueno, es ideal justamente No, no es ideal Pero se puede ocupar para fumar en el cine Y en el avión No No Rompelo, rompelo Yo he tirado mucho humo ahí Rompelo, hay algo ¿Esto es real? ¡Nada! No está el humo No está ¡Al cine! Querida comunidad, bienvenidos a una nueva reseña de Angola El día de hoy estamos con Profe Pau y Lucas Espinosa En este hermoso set ¡En el cine! Estamos en el cine ¿Cuál fue la última película que vieron en el cine? Eh... Todo en todas partes Partes al mismo tiempo Yo también Habría sido multiverso En que... Y quizás no la vimos al mismo tiempo Pero... Es que todas partes al mismo tiempo Hay una letra de Green Day que dice esa frase ¿En serio? Por eso le digo De Green Day Mira, sigue vigente De ahí nace la película De todo mi gusto Qué hermoso ¿Y tú, Lucas? Yo vi una que se llama Crímenes del Futuro Esa es la última Buena Buena de terror También ahí apareció el afiche ¿Es la de Cronenberg? Es la de David Cronenberg Ah... Ahí va los fanáticos del horror corporal Es gore Es gore No, no, no es gore Es elegante Pero de que hay tajo y que se sacan órganos Pero elegante De verdad Es lo más elegante que hay dentro de esa cochinada Eso ¿Y el señor director? ¿Qué fue el último que vio? Los Minions Los Minions No, mentira El director El director El director Yo me esperaba una hueá La última que fui a ver fue los Minions Fude el director Ven, cabrón Yo me esperaba una hueá como cinearte Los Minions Los Minions, sigan Es que... Es un error Es un error Porque los Minions sí es cinearte O cine de terror Puede ser también A ver, ¿por qué es cinearte? Los Minions ¿La viste? Justifica la respuesta No, no la he visto Por eso no sale La gente en su casa Que la vieron, entenderán Sí, muy buena Tulepera Eso nomás voy a decir Ahí nomás Pa' los vios Tulepera Tulepera Qué bueno que te digan esa pala madrugada Tulepera Ahí nomás Oye, ¿han fumado en el cine? Sí Con babo Adentro Sí, adentro Sí, yo he fumado con babo Ah Cara raja Es que no se... Bueno, cuando hay como tarde Y no hay mucha gente Te sentáis como lejos Y fumáis con babo Y tiráis el humo acá Pero ahí... Ahí tenéis que ir a ver una de adulto Ahí hay los Minions No, no Señores, niños, acá No hay un mensaje Oh, me canse Que corras Que lo pase un niño Sí, odio Además, cuando usais el babo igual sale un olor como acá, me va que mamá Es verdad, güey, de repente sí, entonces se confunden, pero hay una mejor opción, a ver, sí, porque a mí eso me paquea, el humo, obvio, porque feliz fumo, el humo y el olor, porque con el babo de repente, el humo igual se controla, pero el olor igual sale, sí, sí, no, y queda demasiado, y quería comunidad, en esta reseña, en esta ocasión, tenemos un producto que es justamente para evitar eso, el Spluffy. Un aplauso, llegamos a permitirle el producto, sí, ¿cuál abrimos? Oye, aplaudimos al producto en primera vez, así que cagados estamos, aplaudimos como si fuese un invitado, aplaudimos el producto, que pase, eres Spluffy, pero por qué, y fue súper espontáneo, lo sentimos de verdad, es que se llama Spluffy, como que ya tiene una primera muy buena llegada, Spluffy, y aquí lo tiene, ¿de qué se trataría la película de Spluffy? Es como esa de Robbie Williams, donde había una masita, Robin Williams, y dije Robbie, es el cantante Robin, es el cantante Robin, el director solo habla, y esa es el tablero, Jumanji, eso, muy buena, vi Jumanji, la nueva, ¿la de la roca? Genial. Dwayne Johnson, la roca. Esa es la que se cambian como, como que son unos niños que se meten en esas personas. Sí, muy buena. La roca, Jack Black, y el... Y para contar. Y el Kevin Harris. Oye, está bacán eso, ¿qué es? ¿Un parlante? ¿Se nos parece un parlante? Ya, lo cual es bacán. Es un receptáculo de humo, y toxinas, y olor. ¿Cómo funciona esto? Se preguntarán. ¿Mi yo adolescente? Spluffy. Spluffy. Spluffy, play. Sentimiento original de Gumbana, por favor. A ver. ¿Pu? Tú sabes que... Es verdad. Tú sabes que el amor existe. Esto ya pasó. Stop, Spluffy. Nevermore. Esto ya pasó antes con un... Nevermore, Spluffy. Con un bafo, ¿no? Oh, qué lata pedirle. Imagínate John Lennon. Tú sabes que es verdad, ¿no? ¡Fluffy, basta! Te pedí otra. Ay, ay, ay. ¡Ven, ven, ven, ven! Si es de la feria, que tiene otra. ¡A la otra! ¡Fire, fire! Bueno. ¿Les parece que lo probemos, y después indagamos en su funcionamiento? Sí, weón, es que si me decís un receptáculo de humo, pienso todas las veces de adolescente en que le tiré el humo a un globo. ¡Cacha! No era malo. No, no, es una artesanía. Es el primer Spluffy. Es el primer... Los antepasados del Spluffy. Sí. El primer prototipo de... Debe ir a vagar porque se lo voy a ir a reventar a alguien. Sí, jajajaja. Y quedas así... ¡Fuera, tepa! Sí, pero weón, increíble. Es necesario. Bueno, este Spluffy es la versión, si no me equivoco, la tercera. Este es un producto que ya tiene siete años y que han ido de a poco modificando este producto. El día de hoy tenemos esta versión. De hecho, ya hay una reseña anterior que la pueden buscar y la pueden ver también. Pero el día de hoy vamos a probar este, que es la versión número tres. ¡Woo! Spluffy. Ah, bueno, obviamente antes de fumar porque después es más difícil. Queremos agradecerle a nuestros queridos oficiadores que hacen posible este programa. Strain Machine, Quema.cl, Peacemaker Year y obviamente Clipper por hacer posible este hermoso espacio. Grow Genetics, señores y señores. Carpas, iluminación, todo lo que necesitas para cultivar. Ahora que ya estamos en vías de un cultivo legal en nuestras casas... Todo depende de... Grow Genetics. Y ahora todo depende... Todo depende de... Lo que el bote es... I want the Grow Genetics. Los Mañaneritos conocemos... Ah, los Mañaneritos. ¿Conoce la Grow Genetics? ¿Viene con arrastre? Sí. ¿Ah, esto viene de los Mañaneritos? No, no sé, pero son amigos de la casa. Ah, perfecto. Les mandamos un fuerte saludo y les agradecemos... Para cultivar en la casa. Por hacer este espacio posible. Sí. ¿Quieren tomarlo, quieren pesarlo? Tienen un peso bien cómodo. Es muy portátil. Voy a abrir los otros igual. Ah, abramos los otros porque... Hay más colores. Hay varios colores. Aquí tienen el verdecito. Qué lindo. Y el logo es un fantasmita. Sí. Es un humito. Es un fantasma de Hugo. Ah. Oye, está como... Es un parlante. De hecho, es como... Claro, como en Ghostbusters usaban estos receptáculos de fantasmas. Hoy día vamos a hacer solo referencia de películas. Qué lindo. En todos los colores. Sí. Al regalón de la casa. Bueno, ¿cómo se les ocurre que funciona? Porque yo, la verdad, no tengo idea. No, fumáis, fumáis y tiráis el humo por acá. Ahí, así es. Sí. Y la gracia que tiene, bueno, ya lo vamos a mostrar. Bueno, es ideal justamente. No, no es ideal. Pero se puede ocupar para fumar en el cine. Y en el avión. No. 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 No lo deben. No. No lo deben. No lo deben. Por un momento como que pensé que se podía. No, no, obvio que no. Te van a pillar antes. No, no. No, pero en la pieza o en el cine. En el cine, bueno. En el cine no hay un perro. No. En el avión sí. Perro en el cine, bueno. En el avión tampoco hay perro. En el avión sí hay perro. Pero, en la parte, pero cuando pasáis el equipaje. Pero ahí hay locos que te siguen. Y no, ahí te puede ir preso. Y no lo intento, bueno. O sea, para subir marihuana en el avión. Tenís que haber pasado. Tenís que haber pasado muchos filtros. Y de verdad no lo intento, bueno. De verdad, de verdad no lo intento en la casa. Yo no soy mucho de dar consejos. Pero no intento en pasar. Pero hace muchos años atrás. Cuando se podía, si hubieran tenido un splurphy. Hubieran podido tirar el humo. Ah, se podía fumar de verdad. No intentan pasar ni esta mierda en el avión. O sea, solo esto. Sin marihuana ya esto hace que la gente que huela a marihuana. Si hay un perro. No, pero la gracia justamente es que esto no huele a marihuana. Sí. ¿Y lo vamos a probar? Sí. Sí. O sea, la marihuana afuera huele. Sí. Pero cuando uno la echa aquí. Y dijo, esta mierda. Esto es loco. No lo pongan. Corten eso. Sí. Es muy curioso que los aviones siguen sacando nuevos modelos de aviones. Y todavía no les sacan el logo culiado del cigarro. Porque sigue como se prende. Oye, eso es algo que me llama mucho la atención. Son aviones nuevos, pú. Son aviones nuevos. ¿Qué tienen? ¿Ah? ¿Qué tienen? Porque ya no se puede fumar. No se puede fumar, pú. Y nunca se va a volver a poder fumar. Pero a veces se activaba la luz como de ahora sí puedes fumar. ¿Por qué hay gente por f... Ah. Sí, pú. ¿Cómo? ¿Se activa la luz? Antes había una luz que decía no voy a fumar. Y después se activaba cuando podía fumar. Tengo entendido. Pues que hay gente muy por fia. Hay que avisarle. Ah, si tampoco es un video de un tipo que está fumando. Cuando nos están construyendo aviones nuevos. Y eso sabéis que es un tema. Un tema. Pero ahora estamos en el cine. Así que cuando estemos en el avión. Pero en el próximo capítulo cuando estemos en una cabina. Ahí. Cuando la ruleta tira aeropuerto vamos a hablar de todo eso. De por qué no hay aviones nuevos. Pero ahora yo viajé y la grabación que decía no se puede fumar. Decía ni cigarrillos ni dispositivos. Ni cigarrillo electrónico. Ni cigarrillo electrónico. Ah, y sí, pú. Se actualizó. No había que comprar un avión sino que grabar. Vamos a hacer una nueva pista de audio. Nada más. Sí, pú. Bueno, ustedes se preguntarán cómo Crestas hace esto para que no huela y para que atrape el humo. Sí. Porque uno puede fumar mucho humo o poco humo y lo va a atrapar. Y de hecho lo vamos a poner a prueba y vamos a fumar en un bonk, vamos a fumar en un babo y vamos a fumar un pito. Para que vean todas las opciones y vamos a testear el spluffy. Pero la gente va a entender a la primera. No es necesario drogarnos más de la cuenta para que sepan. Mira, si va a funcionar con un bonk, obvio que va a funcionar con un pito también. Es obvio. ¿Por qué no funcionaría con un pito? Es ridículo. Y yo como iba a decir que vos estás súper escéptica. Y digo como con un babo, con un bonk, con un pito. Es que queremos llegarlo al extremo. El bonk tira mucho humo. Entonces queremos ver qué tanto humo realmente se encuentra. Sí, vamos a probar. Ya, pues bacán. Ya. Entonces, cómo esto logra contener y al final atrapar el humo para que no salga. Sí, qué chucha. Esta cámara en su interior que es de carbón activado. En su interior tiene carbón activado. Y como se pueden fijar aquí, al final el humo como es viscoso, mientras más obstáculos uno le ponga y este elemento que es absorbente, el humo se va a quedar atrapado. Entonces está perfectamente diseñado para que en este tramo el humo no alcanza a pasar. Alcanza a pasar el aire que uno sopla, pero el humo se limpia por completo. Como desaparece. Desaparece. No, es que queda acumulado ahí cuando se te caen los pintos, tú puedes abrirlo, angustiado. No, no, no intenten eso. No es un moledor donde la marihuana cae, no. Acá no hay humo atrapado después. Que bueno, un angustiado es como, bueno, rompelo, rompelo, bueno. Bueno, yo he tirado mucho humo ahí, bueno, rompelo, hay algo. Y el amigo, no sé, hermano, es caro. Es como virgolín la ceniza, güey. Es caro, güey, no lo rompamos, rompelo, güey. Como cuando te volví a fumar lo que queda del vapo. Del vapo, sí. No es verde, así es. Ah, esa mierda, esa hueá negra. Bueno, de hecho, son varios cientos, o sea, entre 100 y 200 usos aproximadamente van a poder usarlo y se van a dar cuenta que una vez que esté muy tapado, les va a costar más soplar o van a empezar a ver que el humo sale un poco. Entonces es momento de cambiar este cartucho que vienen los repuestos, entonces uno puede comprarlo aparte y lo cambia y eso es todo. Maravilloso. Entonces, aquí lo que vemos es... Ese es el primer filtro. El primer filtro, que son varias rejillas que tienen un tejido como bien orgánico, o sea, el humo no... ya tiene que esquivar una primera capa y después entra a una rejilla que empieza a esquivar, o sea, a desviar el humo y entra adentro a donde están las pastillas de carbón activado. Igual lo alcanzáis a ver que adentro hay como una rejilla ya como blanca. ¿Sí? Ya. Eso es... Ah, esos son los dos filtros y no hay más. Eso, y adentro esto está lleno de carbón, carbón activado. Carbón activado, carbón activado, carbón activado, y este es el último filtro. Y ese es el último filtro que es una rejilla ya mucho más concentrada, está sellada herméticamente en el borde. O sea, mira... Así que solo pasa aire y el humo no pasa. No es por echar al agua este programa, pero esto ya lo habíamos probado. Sí, pero esta es la nueva versión. Esta es la nueva versión. ¿Cómo les fue en esa? Y yo, la verdad, la verdad, me lo regalaron. Y nunca, nunca ha salido humo. O sea, funciona, hasta el día de hoy me funciona. Y lo ocupo harto, no lo ocupo vivo solo. No lo he cambiado, no he necesitado que me arreste. Vivo solo, pero lo hago porque igual cuando uno fuma de noche es bueno porque no quede la pieza pasada de marihuana, porque uno se siente como un niño de 14 cuando la pieza... ¿Sí o no? No es 14, ya. Sorry, disculpenlo. Aprovechamos de recordar que si tienes 14 años, por favor, no fumes. No deberías estar viendo este video. Espera a cumplir 21 para ver este video y luego fumar. Y ver todos los videos de embolada porque ahí te vas a informar bien y vas a entender cómo fumar con sumo responsable. Pero lo que les pasa es que cuando el olor a marihuana es rico. Fumar la marihuana obviamente es rico, pero cuando hay un living, pasamos a marihuana y entráis y ya como de la noche anterior, el olor no es muy agradable o sí, quizás lo más... Depende de la marihuana, si es porro, no queda muy rico. Pero la marihuana como... Pero si fumáis una cepa de Strain Machine, por ejemplo, quédense. No, pero es verdad que lo que hablábamos la otra vez, que el humo en general que queda capturado, por ejemplo, en el bong es picoso. ¿Cachai? Como ese picor en el ambiente. Claro, oler un bong así cochino no es agradable, a eso me refiero. Claro, sí, es verdad. Oye, y aprovecho de tomarme lo que estaba diciendo el Nico para darles el datazo Strain Machine del capítulo de hoy que tiene que ver justamente con la explicación del carbono activado. ¿Qué entra en la gráfica? Es que tiene una gráfica, ¿hay una onda? Sí, hay una onda. ¿Ven que las veo? ¿Ven que veo la reseña? ¿Hay una onda? Acuérdate. Sí, no sé. La pregunta es, ¿por qué el carbón atrapa el humo y atrapa el olor? Es porque tiene la capacidad de absorber, porque tiene más superficie de contacto. A ver, no entendí bien. El carbón tiene la capacidad de absorber y aumentar la superficie de contacto. Por eso su capacidad de absorción. ¿Qué es lo que está dentro de esto? Claro, lo que hace es poner una barrera en que el humo va a decir... Es como cuando matan a Majin Buco. Por favor, ponga en esa escena. Es como Han Solo. Es como que intentís pedir tirarle un piedrazo a alguien y lo puedes esquivar, sobre todo porque es el humo. Pero si le dais muchas piedras pequeñitas, no puedes esquivarlas. Claro, son demasiado. Eso es lo que hace el carbón. Como que genera una superficie más grande y porosa que atrapa todo el humo, que ya es bastante... Bueno, es humo. Y de hecho, los filtros de carbono activados se usan para filtrar agua. De hecho, logran filtrar hasta un 95% del floro del agua. Increíble. Así que... Ciencia. Por si quieren filtrar el agua a la llave, pueden usar esta palabra. Pero antes de usarla, porque si no les va a caer con mucha vecina... No, 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 no. Compran dos. Uno para el agua y uno para... Este es como para el agua. Increíble. Oye, pero de verdad, y aparte tiene como justo el... ¿Cómo lo puedes conectar al... Sí, lo voy a conectar. Tiene la extensión. Tiene tu mamá y está puesta a la fuerza. ¿Qué es esto, hijo? Ya estás fumando, ¿no, mamá? Estoy limpiando el agua. Porque volado, me pasé el rollo. Volado, viendo comentar el buedón del agua que tomamos. Así que lo chanté esta hueá. Porque el carbón lo vieron volando. ¿Quién quiere comenzar? La Pau. Ya. Choose your weapon. ¿Quieres pito? ¿Quieres vapo? ¿O quieres bong? Voy a elegir el fácil. ¿El fácil? Yo me apunto con el bong. ¿Cuáles eran las tres opciones? Hay un vapo también. Un vapo. ¿Querías el vapo? ¿Tú escogiste el pito? Ya, pues yo el vapo entonces. ¿Clásico? Sí, cada uno con la otra con uno. Ya que vamos a fumar, es necesario nombrar a los amigos de... Nuestro nuevo piseador, Diarén. Estás en una filmación. Estás en aprieto, Diarén. Estás presentando los ócars. Tienes una cita. Estás con caña. Diarén. Diarén. No, lo que iba a mencionar es a los amigos de Strain Machine con esta increíble Hawaiian Shark. Un verdadero tiburón hawaiano. Sí, 25% de THC es lo que puede alcanzar la flor que vamos a fumar ahora. Principalmente sativa que indica y 9 a 10 semanas en floración interior. Un aroma a frutos tropicales, de ahí su nombre y un efecto de euforia potente y duradera. Así que... ¿Potente y duradero? Sí. Perfecto. Perfecto para ver los mínimos. Uy, 25% así que es esta ideal para ver los mínimos. Oye, y de verdad, esto no hay que cargarlo, enchufarlo. Nada. Es solo esto y lo único... Solo eso y le tiro el humo, chao. Le tiro ahí el humo, sí. Pau. Entonces ahí la Pau está botando el humo y... ¿Esto es real? ¡Nada! ¡Nada, señoras y señores! No salió nada. Vas a pasar viola. Nadie te va a retar, nadie se va a enojar contigo. Estoy sorprendida, pero en serio. Sí, increíble. Porque, bueno, compara. Mira, fuma harto. Mira, mira, fuma cal. No, ahí, bótate, 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 bótate. Ese no lo voté. Ya, vale. El primero. El siguiente. Ahí dice, dale, dale. No, eso. A ver. ¿Onta el humo? ¡Onta! 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 ¿Votaste tú? Sí. ¿Votaste tú? ¡Onta el humo! ¡Onta el humo! ¡Onta! ¡Onta! Apagamos esto, ¿no? Lo retomamos más adelante. Uy, es que esto es... Esto de verdad es de los mejores... Me hizo sentir como un detective. ¿Cachai? O sea, claro. Volviendo a las referencias de... O alguien que es... Un delincuente. Uy, salió el olor a palomita. No, pero es que, ¿sabéis qué? A mí, en general, me atrapa mucho de fumar en espacios públicos, que, por cierto, es ilegal. Me atrapa mucho que al resto le moleste el humo. Como que, a veces, ¡ah, vamos a una plaza! Y como que hay, no sé, otra gente. No me gusta porque cuando uno va pasando por una plaza, sienten inmediatamente el olor. Y a mí no me desagrada en particular, pero me atrapa mucho que a gente sí. Como que tengo amigos, por ejemplo, que ya fuman en bares. Como bares con patio. ¡Ah, se dan un pito! Y es como, ¡guau, para! ¿Cachai? Pero esto es como que... Igual en un bar te pueden echar, pero yo últimamente me he cruzado con muchas personas en la calle que van fumando marihuana y... No, yo ahí... Como que uno tiene esa mirada. Sí, sí, sí. Esa mirada que... Pero es muy difícil estar fumándote un pito en la calle y que alguien te diga, oye, oye, apágalo. Que no sea un pago. Imagínate. Que no sea un segurito. Que no sea un... A mí me paso, pero en Perú. Un loco que te oye, apágalo. Sí, una señora. Sí. Igual yo me fui en buena. ¿Pero dónde estabas ahí? En la iglesia. La catedral de San Francisco, en las catacumbas. No, claro. No, estaba en una... Como una feria libre y había mucha gente alrededor. Mucha, mucha, mucha. Ah, claro. Pero si vayas caminando por la Alameda, estás fumando un pito, una y un pago, ¿quién te va a decir algo? Sí, es verdad. No, es difícil. Pero es como... Me he restado de fumar yo por el atrapa y de molestar a otras personas con el humo, ¿cachai? Y no se enchufa, no, nada. Nada, se transporta. Y dura mucho. Está increíble. 200 usos y valerá. Sí, sí. 200. O sea, le quedan 198. 200, le quedan 198 ya. Le quedan 198. Sí, vos. Vamos por lo siguiente. Vamos por lo siguiente. Pero es más para lugares cerrados, tengo que decirlo. Lugares abiertos, bueno, depende de cada uno. Al final es justamente para evitar que el interior pasaba marihuana. Bueno, vamos a mostrar ahora con... El bongazo. Harto humo. Y vamos a recordarle a las personas que nos vieron una de las reseñas anteriores, en donde recomendamos que cuando fumen en bong, lo hagan de una sola calada y no dejen humo aquí almacenándose, porque ese humo... Se pierde. Se precipita y aparecen las toxinas que no queremos fumar y que justamente al final lo más fresquito es que del agua pase directo a nosotros. Fuma limpio, fuma con... ¡Fuma limpio! ¡Qué bacana un comercial! De radio de embolada, sí, me encanta. ¡Fuma limpio! ¡Fuma limpio! Llama debería, quema.cl, debería tener que publicar la tele, uno. Eso podría. En la carretera. No, pero en la tele podría, ¿podría ser? O es como imposible porque está relacionado a la droga, es como inmediatamente que... Pero por eso... ¡Estás cansado de los olores! Eso ya depende de la agencia de publicidad, digamos, que pueda... Sí, por algo nunca lo hemos visto. Sería divertido, un comercial de un bong en la tele. Porque ningún drogadicto ha tenido tanta plata para... Es verdad. No hay ni de cigarro. Pero bueno, para esto están estos, que son comerciales en internet. Y los copetes tienen publicidad. ¿Ah, sí? Pues yo igual, que no hay cachao. Cacha, 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 cacha. Todo, 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 todo. Y... 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 No salgas nada. Estoy sorprendido, de verdad. Es que bueno, de verdad parece una web de publicidad de Entrenatres Directos, güey. Porque de verdad es muy sorprendente. Es muy sorprendente y funciona muy bien. Oye, esas publicidades están cada día más convincentes, ¿eh? Tiene... No recomiendo. Te tengo lleno de weas de Entrenatres Directos. Que vos no recomiendo ver esas weas justamente voladas o no las recomiendo, porque son... Sí. Son muy buenas. Muchas veces estuve a punto de comprar el Cha Cha Chop. Sí. ¿Todo eso? Esto ya está cargadito. ¿Tú lo prendiste? Hágale. Ahora fúmelo. Tiene que esperar a que vibres, ¿cierto? Ah, voy a esperar. Mientras espera le puedo contar una anécdota de cine muy brígida que me pasó. Por favor. Hace muchos años atrás, tuve una primera cita con un chico que me pretendía y se nos ocurrió ir al cine. Que me pretendía. Sí, yo también lo pretendía. Sí. Y se nos ocurrió ir al cine. Como primera cita. Como primera cita, primer error. Qué mal. Qué mal. Por eso recalqué que es hace muchos años. Mucho rato callao. Sí. Porque ese error no se vuelve a cometer. No, y aparte el cine es un lugar íntimo que si estáis conociendo recién una persona y no tenías esa intimidad de como tocarte el bracito, ¿cachai? Y claro, no hablar. Entonces conocerte de otra manera, ¿no? O la película. No. Pero igual después tenís tema para hablar de la peli. Pero si no te gustó, tampoco es tan bueno. En fin. No es un buen lugar por la primera cita. Y si la hueá mala y te dicen buena, a mí me encantó. A todo. Sí, sí, palpito. Y bueno, la hueá es que fuimos. Oh, pero yo quiero ver esto antes. Bueno, ¿puedo continuar con el relato? Ahora sí. Sí, igual salió. Sale muy poco. O sea, voy a quedar super volado intentando hacer esto. Fumelpito. 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 Fumelpito, fumelpito. Ya, Pau, por favor, disculpa por interrumpirte. Ah, no, amigo. No sé si eras un intertanto para tu fumada. Después retomamos, retomamos. Vételo. Wow. No, no salió absolutamente nada. No, es que no sale nada. Porque el humo que se ve es lo que está en el bón. Pero de lo que sale en la boca es nada. Ustedes vieron lo blanco que estuvo esto? Sí. ¿Dónde quedas? Heavy, heavy. ¿Cómo es? ¡Ehhh! 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 ¡Al cine! ¡Ehhh! ¡Al cine! Ahora tenemos las tres pruebas. No salió absolutamente nada. No, de verdad un siete. Ya, pero ahora vamos a entrar en una discusión bastante. Pero por favor. Máfiérase igual el uso de vaporizadores. Creo que son la mejor compañía. Un vapo y esto, para cualquier lugar cerrado, es muy difícil. Porque hay vapos que de repente sacan un poco más de vapor. Pero con esto no sale nada. Acabo. Eso. Y claro, el pito igual va a estar humeando solo. Por ende, de por sí va a oler igual. Sí. Entonces más que nada es para evitar tanto humo. Y en el bón de repente también pasa que pega como la vuelta de aire y sale mucho humo de aquí. Claro. Oye, y si hacemos un segundo round. Que como... ¡Eh! Te quiero ver en la segunda reseña. Sí, po. Pero no. Pero hagamos un segundo round. ¿O quedaron muy volados? No, sí. Llevo al final. Muy volados. Yo les puedo terminar de contar la historia. La vieja escuela. Un sonido de mierda. No quieren fumar más. Este sonido es como de chile. Me niego a que me doblegue. Y te lo obligué igual. Puta. Puta. Oye, ¿cómo ese sonido no ha que ver? La cagó. No, conmigo. Esa hueá. Qué horroroso. Efectivamente. Pau, estabas contando tu historia de la cita. Sí, ya bueno. Perdón. La voy a hacer más corta. La cosa es que obviamente dijimos un pito antes de la película. Esta película era Benjamin Button. Para que ustedes cachenlo atrás. Pero podemos calcular el año de esta cita. Sí, sí, sí. Yo como te conozco hace tanto puedo calcular con quién era esa cita. Pero bueno. Creo que sí. Creo que sí. Pues es lo más probable. Sí, Benjamin Button estaba en el cine. ¿Cachai? Con eso les digo todo. Estamos viejos. Estamos viejos. Bueno, como Benjamin Button. Sí. O sea, jóvenes. Para que los chiles les entendieran. La película. Para los que la vieron, porque al revés. Fumar. Amigo, no mates la magia. Fumar realmente. Esa es la hueá, fumamos porro. Fumar unos porritos. Sí, sí. Porque era la época. Era la época. Él o tú. Él. Él llegó y dijo, eh, tengo unos porritos pa' vos. Claro. Y yo. Galán. Romántico. Y yo. Es mi tipo. Oye, vámonos pa' atrás. Estos señoritos que ando con unos porros. Sí, sí, sí. Aquí es. Ay, qué bacán. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro que fue así. La hueá es que fumamos unos porros. Fumimos en la película. La entrada. Que la cabrita. Que los trailers. Cagó la risa. Conociendo un poco entre medio. Y de repente. Nosotros estábamos bien arriba. Y bien atrás. Y de repente. Están por finalizar los trailers. Y empezar la película. Él ya había ido al baño. Tres veces. Entre medio de los trailers. Sospechoso. Y dije. Sospechoso. Como cocainómano, ¿no? No, no, no. Solo habíamos fumado porro. Estaba mal del agua. Estaba mal del agua. No, Lucas. Estaba mal del agua. No se tomó el. No se tomó el diarén. No se tomó el diarén. Sí. Bueno. La cosa es que. Estábamos en la parte más arriba. La había ido muchas veces al baño. Estábamos volados en porro. Y empezó el Benjamin Button. Y de repente me dice. Oh, me estoy weando. Y yo como. ¿Qué pasó? Y como. Ese oh, me estoy weando. Que es. Cuando salís del modo de la cita. Porque el modo de la cita. Como quieres encantar. Estáis muy atentos. Muy tela. Muy relajados. Y fue como. Oh, me estoy weando. Y de repente. ¿Qué pasó? Y me dice. Son mis papás. Y de repente veo a una pareja de abuelitos. ¿En la película o en buena sala? Subiendo. A la sala. Por la escalera. Y eran sus viejos. Que se le ocurrió. Que se le ocurrió. Ir a ver la. Película. A la misma. Sala. Al mismo horario. Porque el loco se. Se. Se paqueó tanto. Que era lo que le. Supongo que le dio vergüenza. Que sus papás. Lo vieran. En una cita. Y aparte. Yo conocer a sus. Papás. Como. Que van así. Comiendo cabritas. Gigantes. Que estoy así. Imagínate. Como a tus. Posibles. En una cita. En porro. Y bueno. Me dijo como. Y yo como. Opa. La cagada. Quienes son. Que buena onda. Y como que se sentaron. Como cinco filas. Más adelante. No nos vieron. Menos mal. Porque nosotros. Nos vamos. Gargola. Y. Empieza la película. Y bueno. Para de ir al baño. Y en un minuto. Ya la quinta vez. Que va. Llega. Y me dice. Como. Si queréis ver la peli. Termina de verla. Tú. Obvio. Yo como. Pero Juan. Que te pasa. Y me dijo. No es que estoy. Teniendo el mea. La mea pálida. Como que los porros. Desde el momento. Uno. Le habían dado una pálida. Horrible. Y estaba muy mal. En el cine. Y después. Llegaron. Sus papás. Quizás. Ni siquiera. Eran sus papás. De más que no. De más. Claro. Y el weón. Se atrapó. Más y más. El baño. Y Brad Pitt. Viejo. Cachaca. No. Yo creo que eso fue. La guinta de la torta. No. No. Brad Pitt. Así. Viejo. Claro. Claro. O sea. Brad Pitt. Es una guagua vieja. En un minuto. En esa película. No llegó a esa parte. No. No llegó a esa parte. No llegó a esa parte. De hecho. Él no sabe que la película se trata. Sobre eso. ¿Valbert? Ya me pudo un anciano. No va a esa película. Fue un viejo. No va a sanar. Tal cual. Y nada. Y se fue. Y le dije. Ya. Filo de apaño. Y como que salimos. La apañé. En su pálida. Obvio. Y nada. De ahí quedé. Envergüenza. Ah. Pero que bueno. Yo me hubiera quedado ahí. Es como. Ya. Dale. Yo quiero saber. Que wea. A mí. Por qué le pasa eso. Por qué tiene esa condición. Por qué se está volviendo una guagua. Quiero saber. Por qué Brad Pitt. Viejo. Una guagua. Al mismo tiempo. Suerte con la palia. Sí. Yo quiero conocer a tus viejos. Que yo. Tío. Permiso. Ay cabrita. Tío. Como encontró la película. Oye. Les tengo. Una sección. Una sección. Que ustedes ya. Que quizás. A esta altura. Es la favorita de la gente de la casa. No sabemos. Y la piden. Y la. La despedida. Hasta ahora nadie me ha escrito. Pero. Es la pregunta. Pero ahora. Mutó. Porque se acuerdan antes. Que era como. Esta sección. Que presentada por Clippers. Nuestro nuevo. No tan nuevo en verdad. Nuestros grandes amigos de Clippers. Eh. Ha sido una sección muy críptica. ¿Cierto? Quizás a veces criticar la interna. Por decirlo menos. Sí. Por decirlo menos. Quizás incluso criticar la interna. Las reuniones. No. No fueron muy. Eh. Positivas. Las reuniones. Se enojaron harto conmigo. La cosa es que. Ahora. Eh. Presentó una nueva sección. Clipper. Clipper. Que es. La pregunta Clipper. Señores y señores. ¡Uh! 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 Si ustedes. Bien. Si mal no recuerdan. Perdón. Esto. Partió. Porque la. El capítulo pasado. Cuando estábamos de pescadores. Ya. Ese fue. No. Salió uno después. Juguetes. Ya. El de pescadores. Entonces. Yo hice una pregunta. Y una pregunta bien. Una tontera. Fue cuando. Cuando habían conocido. Este. Este programa. Y todos empezaron a decir. Oh. Yo llegué tanto. Yo llegué tanto. Yo llegué tanto. De hecho decían como. Eh. Buena. Tío Lucas. Decían. Buena tío Lucas. Y respondían la pregunta. Entonces. Yo dije. Bueno. Parece que este es el momento de la pregunta Clipper. Ah. Nosotros hacemos la pregunta. No. No. Yo tengo unas preguntas acá. Yo tengo una pregunta en particular. Que creo que ustedes también. Me. 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 Estaba en el cine. Yo quería saber. Pero ya. Ya les pregunté. Cuál fue la última película que vieron. Cierto. Y ahora les voy a preguntar. Minas. Y esta es la pregunta más difícil del mundo. Pero quiero que la respondan como con. Es difícil porque siempre es una tontera cuando te preguntan esto. Pero quiero que respondan con la primera que se les viene a la cabeza. La primera. Se pueden demorar más de cinco segundos. Se pueden demorar más de cinco segundos. Y ustedes en la casa pueden participar. Pueden ganarse. Me voy a tomar la licencia. Respondiendo a esta pregunta. Un viaje a Europa. Un viaje a Europa. Un viaje a Europa. Un viaje a Europa. No. No. Ustedes pueden ganarse un. Un kit. Un kit. Un kit de Clipper. Cierto. Respondiendo a esta pregunta. Que es muy básica. Pero quiero que la respondan ahí. Para generar comunidad. Que cuál fue. Cuál es la película que a ustedes más le ha. Le ha hecho. Reír. En este caso. Rápido. Rápido. Shrek. 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 Clip. Clipper. Eso fue la pregunta aquí. Muchas gracias. Señores y señores no. Pero cuál Shrek. Pensaron. Vaya. Tres personas de este equipo. Cortes son varios. Y somos hartos más. Cortes son varios. Cortes son varios. Dijeron Shrek 2. O Shrek. No. Me han entrado en esa discusión. Se elegimos Shrek. Shrek. Sí. Que está un gran debate cinematográfico. Que cuál Shrek es mejor. Si la uno o la dos. Y más allá de eso. ¿Es posible compararlas? Oh. No. Yo no me mojo el putito. Y digo que ambas. Ambas juntas. Son toda la experiencia completa. Mmm. Oye. Qué loco. No hay una sin dos. Somos adultos. Y la película que más nos ha hecho reír. Es una animada. Sí. Y no sé si me hizo reír tanto en el momento. Me hizo reír más. No éramos adultos. Pero ahora me imagino que ahora ven Shrek 2. O Shrek. Y le hace reír todavía. La dejo. Sí. Debo decir. Igual que una respuesta más. Como tradicional. Como películas de comedia. Como ya en persona. Eh. Tenacious D. Tenacious D. Es la película. Con Ben Steeler. Y Jack Black. Y Caen Gas. Eh. Tenacious D. Una de las weas que probablemente me ha dado más risa. En mi vida. Marcó mucho. Mucho tiempo. Sí. No. Cuando el tipo se toma los hongos. Cuando se toma los hongos. Y sale el pie grande. Y se abraza a Sasquatch sin un árbol. No, verdad. Muy buena película. Bueno. Ustedes. ¿Ah? Sí. Señoras y señores. Ustedes pueden participar en sus casas. Respondiendo la pregunta Clipper. Por eh. Por un kit de Clipper. Si es que nos dicen cuál es la película que más lo hizo reír. ¿Y a ti? ¿Ah? ¿Y a ti? Yo la verdad, la verdad. Eh. No, no. No pensé la respuesta. No pensé la respuesta. No. No. Lo sabría decir. Yo creo que en mi adolescencia me hizo reír. Mi favorita super cool. En ese momento me hizo mucho reír esa película. Super cool. Y ahora, yo encuentro que una de las comedias que más me hace reír es El Gran Lebowski. Que me imagino que esta comunidad la debe conocer muy bien. Sí. Porque es una película bien marihuanera en ese sentido. Sí. Así es. El Gran Lebowski de ALA. Sí. Y aparte de recomendar películas, ustedes pueden participar por un kit de Clipper respondiendo eso. Mira. Ahhhh. Ohhhh. Ohhhh. Dulce y salada. Dulce. Siempre. ¿Estas son dulces? Sí. Dulísimo. Una vez vi a alguien que pidió en uno dulce y salada mezclada. Ohhhh. Un demonio. Oye, pero tiene mucho sentido. Si piden mitad y mitad las cabritas. Que bueno, para nuestros amigos de otros países, ¿cómo se dice cabrita? Porque todos tienen... En Brasil, pipoca. Pipoca. Pero en todos los países se dice de manera distinta. Palomitos de maíz. Pochoclo. Pochoclo. Cabrita. Pero popcorn, ¿cierto? Popcorn. Popcorn. Hay varios más. Si compran mitad salada o mitad dulce, pidan las dulces arriba y la salada abajo. ¿Por qué? Porque si ponéis la sal arriba, que es lo que es más lógico, ¿cierto? Porque el postre del dulce, la sal va a caer y va a echar a perder las dulces. Eso es el dato de nuestro... Al manito. El dato de nuestro... El dato de... El dato de... Eso es una sección. ¿Metamos alguna marca esta hueá? A lo que acabo de decir, metamos un recuadro de esa hueá no sé. Cualquier hueá. Para no me lo hagas feliz. No, porque... Para no me lo hagas feliz. Si tienes un emprendimiento... Pon ahí, yo voy a decir cualquier hueá. De repente, claro, Pro Genetic, Extreme Machine, Humigación es salvador. ¿Por qué ese momento fue de verdad las fumigaciones salvadoras? O mandemos hacerlo a Nissan a ver si caen. ¿A Nissan? Si. ¿Y a Chai? Si. ¿Ya? ¿Podría funcionar? Si. Qué ricas las cabritas me encantan. Oye, estas eran de... ¿De utilería o...? No sé. Son como plumaday. Ya me las comí todas. Plumaday dulce. ¿A ustedes les quedan cabritas cuando ya empezó la peli? ¿O son esas gente como yo? Que soy bla, 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 bla. Y no estoy tranquila hasta que no quede una. Yo siempre agarro puñado. Me gusta cuando están meas pegada y el puñado sale como compacto. Tú eres de puñado. Me voy comiendo como eres. No, yo soy de una a una. Es que me gusta meterme mucha rabia. No. Yo soy esa persona insoportable que no pide cabritas. Nunca. Nunca. Encuentro una tontera. Encuentro una tontera. Encuentro una tontera. Encuentro una tontera. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Sí. No, porque no sé, no me... O sea, una hueá es que no te gusten las cabritas, que no te guste comer viendo películas, pero es una tontera. Es una tontera. ¿Por qué? Porque ahora hay un programa hostil que ha hecho la discusión culiada. Una cosa es decir, una tontera me parece una falta grave. Y sí. Y lo sostengo, una tontera. Tolerancia cero. Tolerancia cero de popcorn. Paulsen diciendo esa hueá. Una tontera. Una tontera. ¿Por qué una tontera? Ah, de verdad quería escuchar mi respuesta. No, lo que me pasa es que el olor hace que las alas se contamine de ese olor y te genere inmediatamente ese recuerdo. Y el recuerdo... Ha comido una cabrita y... ¿Se mira para el mal aliento? ¿Se mira para el mal aliento? Sí, lo atrapa, pero no te lo saca. Sí, pues no, no te saca. Si tienes, perdón, perdón, pero si tienes como un eructo... Ah, sí, pero puedes tirar. Pau. Gracias. Pero la gente igual, generalmente tiene eructos como... espontáneos. Ah, claro, habría que llevarlo en el bolsillo. Bueno, fue una jornada espectacular. Qué película, mira, si pudiéramos decir, respecto a lo que sentimos en esta reseña, ¿qué género cinematográfico acabamos de ver? Considerando el estado actual en el que estamos. ¿Qué vimos? ¿Esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Fue ciencia ficción? ¿Lo que vimos ahí en el proyecto? ¿Qué es lo que vimos? ¿Con qué sensación...? Matrix. 1. Matrix 1, igual, sí. Yo siento como que vi algo que no me acuerdo. ¿Qué era? ¿Qué chocas? Cuando salís del cine, como no te acordáis bien... Me quedo con Minispiás 2. Minispiás 2. Cuando sale Dani Trejo. Espero que hayan disfrutado Minispiás 2. Nuestra versión de Minispiás 2. Eso podría ser, somos la versión... Acabamos de hacer una reversión de Minispiás 2 que no tiene nada que ver con Minispiás 2. Pero es Minispiás 2 versión chilena. Esto. Y la gente la va a encontrar. Imagina que un niño que quiere ver Minispiás 2 y como... Y a este video le ponemos Minispiás 2 español... Completa. Español latino completa. Online. Doblaje español completa. HD. HD 4K. HD 4K. Ver online. Ver online. Sin anuncios. Buena, parece... Dragon Ball. Entre medias. Entre medias. Ver aquí Dragon Ball. No le gustó Dragon Ball. Luego tiene de verdad... Luego 3 millones de visitas y la cantidad de dislikes. Qué bueno que ya están bloqueados. La gente no odia, no odia. Qué onda ese trío marihuanero, loco. Aparte son niños que quieren ver la weá y se van a tomar con nosotros tres. ¿Qué película vimos? Y lo ven enteros buscando el momento en que parte la película. Y todos los comentarios son puros papás enojados, ¿cachai? No, puros papás diciendo... Me quedé, gracias. Vi a mi cabro chico viendo este contenido. Lo lleva a la pieza y yo me quedé. Gracias, gracias, cabro. Aguante la comunidad. Aguanto el bong. No más presos por plantar. Y el papá, ya, pues papás, la peli… ¡aanpapá! Ya papás, pin espías. ¡Ohh! Conchetamol. Ya, pues nos vines downpia. Espérate, esperas… y así hueones y hueones que llegaron ahí no cachan que voy comentando así como busco play 3 kilicura permuto por un monopatino por un monopatino por morfina por muto play 3 por una morfina por una morfina tramadol aquí como un grinder de repente tramadol barato aquí querida comunidad pueden armar aquí dejar hilos de comentarios en torno a todos estos temas si están vendiendo si están vendiendo algo si están vendiendo alguna camioneta alguna hueá así comenten igual ando ser tú quizás en 20 años una camioneta bueno un buen puede estar interesado ver esto usen esto como una plata como mercado libre que se corra la voz que se corra la voz compra ventas si compra ventas vendo cama me falta una pata instalo cortinas roller igual se dedica a instalar la voz tengo mano porque si no nos van a quedar sin drogas son cosas cosas más de la vida de hecho mientras temas más variados hablen más nos ayudan para confundir el algoritmo de lleno de h pero no drogas así legales pero si vendí buprofeno vale sería amigo de un químico farmacéutico y tenia un negocio de culiado este espacio si 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 tiene un vivero si po comida de gato de perro al por mayor esos sacos culiado que buena me encantó como giro este programa aguante quizás eso era lo que siempre quise no entendí la película que donde me dijeron que era buena y que no era así me dijeron que aparecía dani trejo que onda que aparecía dragón me dijeron que sería goku querida comunidad muchas gracias queridos auspiciadores que más mucho peacemaker clipper strain machine y obviamente el nuevo que se agrega grow genetics gracias por dejarnos así participen en la pregunta clipe nos vemos en una próxima reseña adiós chacha no demoró no demoró no se acabó la película hay que irse hay que levantarse ya es el revés no 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 ahora empieza la reseña no ahora podemos hacer así ahora el aplauso ya 1 2 3 y ahí tu ponía el aplauso no pero es que pasa para que te damos una rueda ay mira si había un proyecto hoy hay una película estamos viendo esto de que año viste lo 30 tú Mickey Mouse claro el mundo de de Peña Mimbo listo estamos corte